Bueno, ahora vamos a hacer otro concentrado para el pico del bíceps, alineamos la muñeca, el codo y el hombro en la misma línea, bajamos el brazo hasta que la mancuerna toque el banco, cogemos aire, soltamos, subimos y apretamos el bíceps. Ahí, lento, controlando y apretando la parte superior y para darle un poquito más de intensidad, subimos el banco y lo mismo, cogemos abajo, soltamos arriba, cogemos abajo, soltamos, subimos y apretamos. Eso es, si al subir giráis un poquito el meñique hacia afuera, mejor, así trabajará más el pico del bíceps. Gracias. 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 Gracias.